El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, calificó de juicio popular el anuncio que hizo la Mesa de la Unidad Democrática de consultarle a los venezolanos si rechaza o desconoce la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo 16 de julio. Nosotros con nuestra organización propia, como lo dice nuestra Constitución soberanamente el día 16 de julio, como algo complementario, vamos a que el país salga, se movilice y que la gente se exprese a través de un juicio popular. Ahora, sobre el tema, eso ustedes saben muy bien que es político, es absolutamente político.